bueno pues seguimos en el congreso en esta origine de ciencia y voy a decir que admiro muchísimo bueno mirar aquí tenemos un piano porque la música y el ritmo son muy cardio saludables y admiro muchísimo a los periodistas porque me estoy dando cuenta que es muy complicado mantener el nivel de actividad cubriendo todas las sesiones haciendo entrevistas y luego todo eso hay que procesarlo hay que escribirlo y hay que colgarlo así que toda mi admiración a los periodistas y a la gente que se dedica a la divulgación y la hace bien porque está cortando hacerla bien pero lo hacemos con mucha ilusión nos vamos ahora a las meeting room después de haber tenido moderación de síndrome coronario agudo por la mañana de nueva presentación de guías de patología aórtica y de una sesión de bueno pues del riesgo cardiovascular y lípidos así que nada seguimos aquí en la 3 manteneros actualizados